Bueno, y acá estamos recibiendo con mucho gusto a Trabajadores de Equital, el Sindicato de Trabajadores de Equital, que además uno de los tres invitados que tenemos en el estudio viene también por APU, por la Asociación de la Prensa del Uruguay y Cablevisión. Estamos hablando de Fabricio Nesta, Gonzalo Brando y Gonzalo Morales. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo andan? Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, si están acá, ¿por qué tienen lío? Si están acá, ¿por qué para reclamar? No, lamentablemente nos empujan a esto. Bueno, un poquito te comento. Las empresas empujan a los trabajadores a los conflictos, después nos responsabilizan, nos quieren responsabilizar a nosotros. Esto no es nuevo, ya lleva sus cuantos años. Y últimamente el conflicto más grande que estamos teniendo es con los compañeros de Equital, a los cual la empresa, al igual que otros trabajadores de otra rama, los hace hacer tareas que no corresponden a las categorías. Hablamos específicamente de la tarea del manejo en los técnicos. Tarea esta que si bien genera mucho estrés, manejar los móviles. Manejar los vehículos a los técnicos. A los técnicos. Las tareas nuestras se desarrollan básicamente dentro de la casa del cliente. O sea, tenemos que resolver el problema de señal, conectar equipos, calibrarlos, dejarlo con buena imagen al cliente. Para ello, la empresa nos da una herramienta que es la camioneta, en la cual nos trasladamos, y las herramientas necesarias para desarrollar la tarea. Para que los oyentes se ubiquen por las dudas, que no estén ubicados. Son los trabajadores del cable, como dicen. Son los trabajadores del cable. Exactamente, exactamente. Bueno, entre esas tareas de trasladarnos, entra el manejo. Como decíamos, es la que más estrés nos genera por todo el tema del tránsito como está hoy día. La que mayor perjuicio económico nos genera, porque si las multas que tengamos las tenemos responsables los trabajadores. Si tenemos algún choque o alguna ruptura, somos sancionados. Incluso llegamos al despido. Hace un año, el 1 de febrero, hace un año, se perdió el puesto de un trabajador técnico en Cali Visión por tener dos choques. Y además, que muchas veces nos olvidamos, dejamos como en último lugar, la responsabilidad penal que estamos expuestos a tener. Y esperemos que no, pero el día de mañana llegamos a atropellar a alguien. Claro. Nuestra vida va a cambiar radicalmente y las empresas van a seguir funcionando. Claro. Y no es para lo que te tomaron en la empresa. No, eso no es para lo que te tomaron. Nosotros somos técnicos de cable. Técnicos de cable. No choferes. No choferes. Además, existe la categoría. Las empresas en que se basan, dicen que históricamente, desde el inicio de este negocio, los trabajadores estuvimos haciendo esa tarea. Desde el inicio, ya hace 15, 16 años, no existían los consejos salarios. Las empresas daban a su entender, te asignaban las tareas según ellos entendían. Y, bueno, me interesa entrar al manejo. A partir del 2006, con la implementación del consejo de salario, se crearon categorías en la cual define claramente qué hacer cada funcionario, por lo cual se nos paga un sueldo acorde. Claro. Y está, justamente, está en la categoría de manejo, de chofer, y está en la categoría de técnico. O sea, es muy claro, no detalla en ningún momento, que tengamos qué manejar. Cuando, por ejemplo, en el caso de Cablevisión, tuvimos tres instancias de negociación bipartita, intentamos negociar con la empresa, la cual es un frontón de no. Si vas y siempre encontrás el no ahí en la puerta. Tres instancias en Dinatra, también lo mismo. Los compañeros de Equital siguen el mismo camino, dándose cuenta de lo que nos estaba pasando, porque, o sea, los trabajadores somos uno. O sea, no es que trabajamos en toda empresa distinta, pero los principios son los mismos. Entonces, a ellos les pasa exactamente lo mismo que a nosotros. Las empresas dicen que lo que está escrito acá es irrelevante, es muy poco, no es claro. Pero... Que es nuestro entender, ¿no? Claro, que es... Que está firmado por la empresa. Que es ambiguo, que se puede dar una interpretación. En fin, nosotros entendemos que lo que está escrito acá... Son las categorías vigentes. Son las categorías vigentes y las que hay que atacar. Y nos la respetan. Lo que pasa es que en esto que vos decís de que los trabajadores son todos los mismos, trabajen donde trabajen. Esta semana que está terminando, justo sacamos una nota con trabajadores de cita, que estaban haciendo un paro en San José, porque le sacaron los guardas a una cantidad de frecuencias, y entonces el chofer tiene que bajarse a guardar las valijas y las cosas de la gente, no sé cuánto. Y decían, nosotros somos choferes, no somos... Claro, claro. Después en el caso de un barco, donde una mujer que trabaja en el barco, la mandan a repartir bandejitas con alfajor y un juguito, y ella dice, pero a mí, esto no me toca a mí, a mí me toca abrir el free shop. Sí, pero la mandan a hacer eso otro también. O sea, que desconoce... Polifunción. Exacto, la polifuncionalidad. La polifuncionalidad, eso es lo que denunciamos. Y las empresas, cuando a ellos les conviene los consejos de salario, y les ha dicho, ah, bueno, esto fue lo que ustedes negociaron, esto fue el aumento que ustedes pidieron, si no les alcanza, esperen al próximo. Sí. Cuando... Como nos pasa en el supermercado cuando vamos, y el policía que hace 2.22 es el que te recibe los envases. Sí, sí. O vas a un lugar de público y el policía te da lumen. Pero te cuento, no sé en caso de los compañeros, te puedo hablar acá de la empresa por la cual trabajo, el guardia de seguridad es el responsable de tomarte los datos del móvil, con cuántos kilómetros al ir, con cuántos del otro combustible. El portero de la empresa es el que hace eso. No, no, es el portero. Casi administrativo, ¿sabes por qué? Exacto. Entonces, nosotros, si bien en los últimos años la tecnología ha llevado a que las tareas sean más complejas, la atención al cliente ha ido evolucionando, hay que hacerlo lo más profesional posible. Se nos siguen agrandando tareas administrativas, las cuales nosotros las reconocemos y las aceptamos, están dentro de nuestra responsabilidad del uso debido de los materiales. Estamos de acuerdo. Ahora, el tema del manejo está clarísimo de que no nos corresponde, como que nos manden a lavar las camionetas, porque tampoco dicen que no tenemos que lavar baños y de repente mañana nos van a dar un lampazo y tenemos que lavar los baños o lavar el galpón, porque como no lo dice, perfectamente lo pueden hacer. Entonces, ya te digo, nosotros hemos estado movilizándonos, los compañeros de Qital han acompañado, porque entienden lo mismo, y bueno, ante la medida de lucha de los trabajadores, las empresas siempre redoblan la apuesta. En vez de intentar negociar y encontrar un camino de acercamiento, ¿qué hacen? Ahora van el conflicto. Ahora van el conflicto. Ahora van el conflicto. Estamos en un conflicto. Te pegan un cachetazo, agarra y te mandan por el caso de Qital, te mandan a 6 trabajadores al CIDU. No, antes de lo de bailar, la subcontrato. Nosotros empezamos con el conflicto, empezamos con el reclamo, explicándoles que estamos fuera de categoría, el tema del manejo. Vamos a Dinatra, nos planteamos en Dinatra, obviamente Dinatra es nuestra herramienta, lo cual la empresa trata de gastar, trata de que nos cansemos, de jugar con nuestro cansancio y de gastar Dinatra. ¿Qué pasa en medio de las negociaciones, entre comillas, porque ellos no negocian, ellos lo único que dicen, la empresa rechaza, la empresa rechaza, se la empresa Gadirán Sociedad Anónima, una terciarizada de Qital. ¿Cómo se llama esa? Gadirán Sociedad Anónima. Gadirán, cierto, cierto. Una terciarizada de Qital, digo, por un mal manejo de su dueño, termina cerrando las puertas. Qital no quiere reconocer la responsabilidad que sí le corresponde, por lo cual va el presidente del sindicato, Roque Delgado, y la gente de Apu, al ministerio para hacer cargo a Qital. Sí. Qital, teniendo el conflicto del manejo de por medio, una de sus jugadas, bastante sucia a nuestro criterio, que es, se aproxima el jefe de personal a Antonio Ramalos, el abogado de Apu, el presidente del sindicato nuestro, le ofrece darle una solución a los 26 compañeros que están quedando en la calle, que quedaron en la calle. De esa empresa, terciarizada. De esa empresa, terciarizada. Les ofrece montarles a cambio de que nosotros hicimos con nuestro reclamo. O sea, que les resolvería a ellos algo si ustedes paraban con nuestro reclamo. Exactamente. Muy grosero, ¿no? Bastante grotesco, nuestro criterio. Después viene el otro. ¿Qué hace Antonio y Roque? Le van a consultar a las personas de Gairán. Sí. A ver qué dice. Obviamente, el compañero de Gairán, presidente del sindicato de Gairán, le dicen, prefiero irme a la calle antes de interferir con una negociación de un sindicato hermano. Hay dignidad. Ahí tenemos compañerismo sindical y ahí los compañeros. Equital termina a través del ministerio reconociendo la responsabilidad, termina haciéndose cargo como debía ser, sin tener que ir al ministerio que tenían que haber hecho, queriendo interferir nuestra negociación con 26 rehenes, porque también, mientras nosotros estábamos en la negociación, Andeo, el gremio de ellos, decía, ah, no, nosotros estábamos haciendo paros intermitentes. Paros no, digo. Y dejando de hacer tareas que no nos corresponden. Y ellos basaban en que nosotros con medidas no negociamos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dejar de hacer paros, tener que hacer tareas que no corresponden para que se les solucione el problema a las 26 familias. Pues son 26 familias. Claro, claro, exactamente. La gente de Gairán rechaza que le arreglen su problema metiéndose en el conflicto nuestro. Se les soluciona el tema, vos se les solucionan. Terminan en la calle las 26 familias, nosotros seguimos con nuestro problema. ¿Qué pasa? Seguimos con nuestro conflicto. A eso sumarle que el Sindicato de Trabajadores Equital resolvió poner una canasta, así ponerlo. El señor Diego de Voto. Bastante grave también. ¿Cómo se llama? Diego de Voto. Diego de Voto. El jefe personal negó esa canasta, que en la empresa no podíamos poner canasta. ¿Y qué era la canasta? Una canasta para juntar. Juntar comida o dinero. Para lo que harían. Nuestro jefe personal dijo que no, que ahí no se iba a poner nada. O sea, que intentan dividir más a los trabajadores, ¿no? Evitar que haya solidaridad entre ellos. Sí, 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 es permanente, es permanente. Nosotros, al seguir con el conflicto, obviamente se desgastó Dinatra. También está lo que se está llevando adelante en Dinatra, en Consejo de Salario, la discusión de las nuevas categorías. Y Andebu no tuvo mejor idea que retirarse de la negociación, diciendo que ellos con conflicto no iban a negociar. La propuesta de ellos es, bueno, está bien, dejemos esto ahora sí como está y para el consejo futuro, el que viene, vemos, estudiamos y crearemos una nueva categoría. ¿Qué sería? ¿Cuándo ese consejo? Y en junio, a partir de junio empezaba, arrancaríamos. Sí, pero venimos estos meses. Crearíamos una categoría nueva, la cual, no sé, sería o chofer que ya existe, o técnico que ya existe, o técnico chofer, no sabemos bien, pero ¿quién nos da la certeza de que se cumpla con esa nueva categoría? Si hoy día hay gente que no cumple con esta. Claro. O sea, que esto es patearlo para adelante, desmarcarse de asumir sus responsabilidades y decirle a los trabajadores, muchachos, sigan haciendo, sigan regalándonos su tiempo. Seguro, seguro. Le seguimos regalando el tiempo y las empresas se siguen enriqueciendo como lo han hecho de muy buenas personas. Es que así como los trabajadores, estén donde estén, son trabajadores, los patrones estén donde estén también. Totalmente. Bueno, se manejan con el mismo lenguaje y demás, ¿no? ¿Hay muchas empresas que hagan lo que hacen ustedes? ¿Hay muchas como Equital? Equital es la empresa madre. Los dueños, digo, Equital es una sociedad anónima creada por Canal 4, Canal 10, Canal 12. Los mismos que son Nuevo Ciclo, Montecable, TCC. El cableado de la ciudad está hecho por Equital, o sea, por los tres permisores. Que es de los tres canales. Claro. Además la hace el CIR, Centro de Instalaciones y Reclamos, a Montecable y a Nuevo Ciclo. Las instalaciones siempre fueron terciarizadas de Equital, como era el caso de Gadirán. Claro. Y los reclamos, tenemos técnicos reclamistas que le hacen reclamos a Nuevo Ciclo y a Montecable. Hace un año... ¿Está dentro de Equital eso también? Sí, sí, eso está dentro de Equital. Hace un año, el jefe de operaciones, que vino y entró hace dos o tres años, un argentino, se le ocurre crear instaladores dentro de Equital, que siempre fue terciarizado. Crea un sector de instaladores dentro de Equital. ¿Está? Los instaladores, como los técnicos, manejan. Van a los reclamos, hacen la instalación, manejando un Fiat Fiorino. ¿Qué pasa? Al entrar en el conflicto, al pasar los 26 rehenes, que ya no pudieron tenerlos como rehenes, ¿qué se le ocurre a la empresa Equital Sociedad Anónima? Mandar al seguro de paro, a los seis compañeros instaladores, compañeros nuestros, directos, amigos, mandan a seis compañeros del seguro de paro, diciendo que no puede tener instaladores que no manejan. Cuando el laudo de instalador está por debajo del laudo de chofer. Después de una medida, ¿no? Claro, después todo a raíz de una medida. Ellos, después de una medida de no manejar, de estar a disposición y de no manejar, los mandan a una jaula, así, pero es una jaula, exactamente, y los dejan un mes sin trabajar. Después de un paro que hacemos para movilizarnos hasta el ministerio, que nos movilizamos, pombo, bandera, redoblante, en la puerta del ministerio, para hacernos escuchar, al otro día los mandan al seguro de paro. Tres delgados. Si eso no es represión sindical, que alguien me explique lo que es. Tenemos a los seis compañeros todavía en el seguro de paro. Todavía estamos en negociación. Ayer estuvimos con Luis Romero en el ministerio por este mismo tema. El 17 vamos a volver. O sea, es un conflicto duro. Tenemos a los seis compañeros pasando mal, pasaron mal la fiesta, le pagaron el aguinaldo fuera de fecha. ¿Y la jaula qué? Tenían un cuartito donde los hacían probar decodificadores. ¿Vos podés creerlo? Instaladores probando decodificadores. Con alambre de gallinero. De una jaula. Los tenían como trofeos. Pero es que tenemos que hacer una pausa que estamos repasando. Bueno. ¿Cómo no va a estar silenciado este conflicto? Si los dueños son los dueños de los canales de televisión. Es imposible que no estés silenciado. Por eso te agradecemos que nos abra la puerta, porque al ser el sindicato de la prensa, no tenemos prensa. Claro, claro, claro. No hay un conflicto, yo adelante por APU, o sea, en los medios, si bien somos trabajadores en medio de comunicación, nuestro conflicto nunca sale. Ellos mismos no se van a... Sí, sí, sí. No van a publicitar que están maltratando a sus trabajadores. Claro, claro, claro. Pero haciendo un poquito de historia y apoyando lo que decían los compañeros, cómo las empresas tratan de distraer la atención en un conflicto y redoblan la apuesta y generan otros conflictos, como están hablando los seis compañeros enviados del seguro de paro. En el 2011, Cablevisión, que no sé si lo mencionamos, pero está bueno decirlo, pertenece al grupo Clarín. Ah, bueno, claro, eso es importante. Son nenes de pecho, creen los rellamados todavía, son muy buena gente. Especialmente el gerente que tenemos acá, Guillermo Valente, que es un amigo, un fenómeno. Guillermo Valente. Guillermo Valente. El hombre se presentó... Es argentino. Es argentino, estuvo en Mar de Plata, ahí fue trasladado a Paraguay. En Paraguay, poca historia que conocimos de él, no quería darle las bajas de servicio a los clientes, entonces ahí tuvieron que traerlo medio de apuro para acá. Y el hombre se presentó con una carta muy buena diciendo, en la primera reunión, que éramos... Estaba esperando conocer la garra charrúa, la famosa garra charrúa, que éramos un desastre, íbamos peor que los paraguayos. Pero en un lugar no somos ni peores ni mejores que nadie, somos como somos. Los paraguayos son ellos y nosotros somos nosotros. Y ahí arrancamos. Y bueno, el hombre se ha abocado en estos años a desconocer en primer lugar, me acuerdo, un padre del PICNT, dijo que él no sabía ni interesaba lo que era el PICNT. Después, algunos beneficios que los trabajadores conquistaron a lo largo de los años, sacarlos, los días en rojo, la canasta escolar. Y ahora últimamente estamos en un conflicto por el tema de la canasta navideña. El hombre tiene todo el tiempo el mundo para decir che esto o no. A la Navidad que viene, bueno. Sí, claro. Y bueno, hemos estado con el apoyo de los compañeros de Equital también, haciendo una movilización en conjunto. Como dijimos, somos los mismos trabajadores. Nosotros no nos dividen las banderas ni las camisetas de cada empresa. Trabajamos para distintas empresas, pero estamos, hinchamos juntos. Y en el caso de Carvisión, ya está en el 2011, cuando logramos formar un sindicato en una tercerizada, responden despidiendo a los cinco trabajadores, a los dos días de estar formados. Después de ocho años de trabajo eran alcohólicos, drogados, feos, barbudos, perudos, eran horribles. Entonces, agotaron todas las instancias de negociación, no se pudo reinstalarlos. Sí se recurrió a la justicia, el juez ordenó que los retomaran, que se pagaran los sueldos perdidos y volvieron al puesto de trabajo, lo cual para APU fue un logro muy importante. Todo esto apoyado obviamente por Antonio Ramauro. ¿Qué hace la empresa de lo que hablábamos hoy, el desgaste? Los compañeros se presentan a trabajar, dicen, che, para vos no tengo trabajo. Si te doy trabajo a vos, explícale a tu compañero que se queda sin trabajo por culpa tuya. Y eso fue el mecanismo. Nosotros, como lo dijimos recién, lo podemos decir ahora, al igual que los compañeros de Gadilán, tenemos dignidad, dijeron, sabes qué, siendo así nosotros nos abrimos y lograron disolvernos ese sindicato. Pero en el momento que nosotros firmamos el inicio del juicio, Cablevisión despide a tres trabajadoras, elimina un sector completo, la tres trabajadoras que las había capacitado hace un mes antes para llevar adelante esa tarea, la cual decía que era una tarea sensacional, bárbara, que le solucionó un problema que tenía. Y bueno, después de firmar el inicio del juicio, le dejó de servir y despide a esas tres compañeras. O sea, que es la forma que tienen ellos de responder a las movilizaciones que la mayoría de ellos. Ahora se viene tiempo, además, donde todo este sector se supone que va a crecer, en importancia. Ha crecido. Ya ha crecido. Todo lo de fibra óptica. No, no, no. Ha crecido de una forma impresionante. Claro. Basta mirar la descarga de materiales que hacen las empresas en sus galpones. Si una empresa no crece, no va a importar materiales para tenerlo destoqueado ahí, para decir, che, estoy pensando. Están trayendo muchas cosas. Todas las empresas. Después dicen que no tienen crecimiento. Todas las empresas. Además, digo, los números no son claros, los números no son claros, porque para los consejos de salarios, una de las pautas era que el sector iba a crecer, los sueldos iban a crecer lo mismo que crecía el sector. Se nos dijo por allí que las empresas de cable, el propio gerente, el propio gerente de cable. Y yo digo, bueno, las empresas de cable crecieron mucho más que las empresas de televisión abierta. Los aumentos fueron mucho menores en el cable que en la televisión abierta. Al terciarizar, ellos nosotros no sabemos si realmente todos los trabajadores están en regla o están en negro. Desconocemos. Hay terciarizadas y terciarizadas y empleados de esa segunda terciarizada. O sea que no sabemos si están en regla, si se cumplen con los dados. Por eso se le están mandando inspecciones a todas ellas. Bueno, la inspección ha venido trabajando poco lento a nuestro entender, pero es una herramienta que ha venido funcionando, no podemos desconocerlo. Obviamente que a nosotros nos gustaría que fuera mucho más ágil, pero reconocemos que las limitaciones van a ir por personal. En fin, no sabemos. Sí, el tema es que lo que usted, no sé si lo hablábamos al aire o fuera, el tema de que las empresas tienen tiempo, todo el tiempo. Claro, y tiran para adelante los reclamos. Nosotros, la actividad sindical es a pulmón, a vocación, a esfuerzo y sacrificio. Digo, afortunadamente, desde el periodo pasado para acá, teníamos la famosa licencia gremial, que eso nos dio una boca a nada. Un respiro. Un respiro. Para poder ir a las reuniones. Claro, en un horario de trabajo podemos asistir a las reuniones, movimientos sindicales. Tenemos que dejar nuestra vida personal para... Eso realmente fue una boca a nada de aire importante. Pero obviamente, esto va a ser pulmón, salir a pintar calle, pintar muros. Es más... Vos escuchás siempre a los trabajadores y dicen, no, nos dijeron que sí, que se va a instalar una mesa de negociación. Sí, sí, sí. Entonces, la reunión es dentro de dos semanas. Ah, exactamente. Después se hace esa reunión, las partes, dos semanas más. No te traje nada, te la traigo la semana que viene, la otra semana tampoco te traigo nada. Y es así. Y todo para adelante. Para ellos es muy conveniente. Y nosotros seguimos haciendo las cosas que no tenemos que hacer, seguimos con los mismos sueldos, y seguimos recibiendo multas, choques, sanciones, sobre todo. Porque ellos no tienen problema en darle horas para el sindicalismo si las van a llevar así. Claro. Las van llevando para adelante. Además, algo que no dijimos y está bueno decirlo, las empresas siempre, 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 nos han abierto las puertas. Claro. Para escucharnos. Para escucharnos. Nunca para negociar. Nunca para negociar, nunca. Nunca. Jamás. Ah, no, ah, no. Ah, esperá, no es el momento, no es oportuno, ahora. No sabemos si es por un tema de clima. Sí, sí, sí. Se hace calor, se hace frío. Siempre hay motivo. Nunca propuesta, ¿no? Siempre la propuesta del trabajador. Siempre el trabajador tiene que solucionar los problemas de ellos. Porque tampoco ellos propuestas, no. No, no, no. No la tenemos. Siempre el trabajador tiene que llevar la propuesta. Claro. Ellos la van a estudiar. Tenés que esperar que ellos se la dan. Todos los estudiados Y eso en el ministerio no hay forma de apurar las cosas o de, viendo cómo es el juego, marcarles más. Por ejemplo, ayer Romero vio que estaba todo bastante lento y empezó a apurar a la empresa. Ayer estuvo en Deu también en la parte de ellos y como que vamos a empezar a apurar después de haber atrasado mucho tiempo. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿O más? ¿Tenemos los trabajadores? ¿Y los trabajadores en seguro? ¿Hace cuánto? ¿Hace más? ¿Cuánto tiene el seguro? Los seis. Los mandaron por cuatro meses al seguro de paro y ellos se basan. ¿Por qué dicen ellos? Si nosotros recuperamos los seis puestos si llegamos a un acuerdo. Tenemos hasta marzo y ¿qué hacen? Rechazan. No, esto no, esto no, esto no. O sea, quieren llegar a marzo decirle a los seis compañeros mirá, loco, no podemos llegar a un acuerdo. Yo siempre dije que con el acuerdo se reintegra. Y en marzo agradecer a tu sindicato y las culpas de ellos. Y quiero destacar que Quital Sociedad Anónima está armando terciarizadas cuadrilla terciarizada para hacer instalaciones reclamos sin tomar en cuenta a los 26 trabajadores de Gadirán sin ofrecerle a uno de los 26 trabajadores y sin ofrecerle a los 26 compañeros que ellos mismos tienen el seguro de paro. Claro. O sea, y están formando terciarizadas. ¿Y esos 26 consiguieron trabajo? No, no. Y aquí tal forma terciarizadas sin ofrecerles trabajo a los compañeros ni de Gadirán ni a nuestros compañeros. En el caso de Gadirán también es bastante más complicado porque los compañeros como no es con causal de despido porque tampoco se encuentra el responsable de la empresa se borró y eso son las tercerizaciones. Se borró. Claro, los compañeros están, algunos hay dos que no saben qué va a pasar, se les termina el seguro para renovarlo por dos meses más, tendría que ser con causal de despido, la empresa no fue dada de baja, el dueño que es el señor Jorge Rodríguez no ha parado, dueño o encargado, responsable o quien fuere, no aparece, no ha aparecido en ninguna citación, no se sabe, se lo trabó la tierra, pero los trabajadores tienen una realidad, que se borran la comida a su familia toda la semana, todos los días, entonces, es duro, las empresas de cable pasamos, los trabajadores de cable pasamos por desapercibido, se nos ve solamente cuando vamos a solucionar el problema y nos vamos y queda la imagen linda, bonita, y después resta, lo que hay detrás de eso no se conoce y detrás de eso hay trabajadores que se sacrifican mucho por mantener sus familias y las empresas se llenan los bolsillos a costa de nosotros y no son capaces de pagar una multa pero la multa la paga de trabajo te sancionan por romper un señalero vale 150 pesos son vehículos alquilados y la sanción que es y la sanción puede llegar al caso en caso dos días de suspensión que para un trabajador digo es plata es mucha tres días por una multa para un trabajador es mucha plata dos días es mucha plata entonces digo ahora es un comportamiento generalizado por acá pasan trabajadores es general esto es general por eso digo capaz el ministerio podría actuar de otra manera lo mismo te suman tareas y no te dan ninguna compensación y hasta que y ellos te tiran nosotros vos te quejas y te tiran hasta donde llegas y ven hasta la puerta del juicio aguantan y ustedes que van a hacer ahora y ahora 17 tenemos a las 10 de la mañana una citación con Romero con Marielena de Dinatra y con la empresa y es que para peor nosotros tenemos que llevar las propuestas o sea nosotros tenemos que hacer el trabajo de ellos nosotros tenemos que solucionar proponer donde pueden ir o sea el trabajo de ellos lo tenemos que hacer nosotros cuando ustedes van al ministerio como es cuando van a la Dinatra ustedes van están las otras delegaciones la empresa nuestra lo único que hace es mandar una sola abogada que lo único que hace es negar y rechazar la empresa rechaza la empresa se apoyan en que no tienen poder de decisión ¿cuánto hace que estamos operando el estatuto? ¿cuánto hace formar la Dinatra estamos operando un estatuto un reglamento y nunca lo traen pero como cuando se sientan ahí para empezar la reunión ¿quién da inicio a la reunión? ¿el ministerio? ¿el ministerio? la Dinatra normalmente los que convocan a la Dinatra son los trabajadores convocan a la empresa llamamos pedimos cita tal o cual empresa para negociar para negociar por un conflicto obviamente siempre es por conflicto entonces el ministerio convoca a la empresa y ahí las negociadoras del ministerio bueno inician la reunión los trabajadores exponemos nuestra problemática las empresas dicen no sé no puedo no puedo decidir dame una semana dame 15 días es como una secretaria el ministerio la Dinatra es una secretaria aceptada por las dos partes lo que hace llamar convocar como neutro eso es hacer negociación neutro lo cual nosotros no podemos quejarnos de ninguna manera de que el trabajo que han hecho las negociadoras por el contrario han tenido la más buena voluntad muy buena voluntad no es un tema de las negociadoras no no obviamente el problema es las empresas que las desgasan como funciona el sistema ellas digo la verdad que incluso digo son funcionarias de la Dinatra Romero nos ha atendido con la mayor voluntad le ha puesto toda la bar pero claro hay un momento que hasta ahí llega hasta ahí llega el ministerio claro después quedamos con la mano libre del juicio de la medida pero el ministerio no va a obligar es más la empresa nosotros un día en Dinatra no se puede obligar en inspección es distinto en Dinatra no pero en inspección pero las inspecciones demoran en el caso de 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 cablevisión los trabajadores lo que hicieron fue agotar la medida de negociación bipartita fueron totalmente infructuosas tripartita en Dinatra y después por el tema del manejo se elevó una denuncia a la inspección esa denuncia fue presentada el 11 de septiembre del año pasado la inspección visitó cablevisión el 4 de octubre los inspectores fueron charlaron con los trabajadores preguntaron en el caso de los trabajadores de cablevisión el agravante es que salen solos el técnico es todo patea el córner va al área y lo cabecea manejamos móvil celular herramientas y bueno ya te digo desde el 4 de octubre que fue la inspección estamos esperando alguna resolución o sea que por ahí se puede hacer cosas pero es más lento es lento nosotros es la salida que nos queda si no no tenemos otro camino allá que los conflictos en el caso de quitar no fue así nosotros no pedimos inspección empezamos a tomar medidas que medidas tomamos dejar de hacer las tareas que no nos corresponde hemos llevado días en que estamos a la orden me llevas al lugar te hago el trabajo el técnico que es por lo que me pagan digo y me llevas y hago mi trabajo quiso la empresa decidió sacar a los supervisores hacer el trabajo de técnico llevarse a ayudantes dejarnos a nosotros y que se les ocurre hacer descontarnos el día cuando estuvimos a las órdenes tenemos las marcas vamos al jefe personal y nosotros lo consideramos como un paro como si la empresa determinara los paros y no los trabajadores pero además había trabajadores que salieron con la valija y ya salieron al hombro a hacer un servio a dos cuadras y también se les contó el día lo mejor lo mejor es que ayer en el ministerio adelante de Romero a la abogada de ellos nos dijo que era un paro porque obviamente los paros los determinamos nosotros no ellos que dice que fue una sanción por no cumplir con una tarea que ellos entienden que ellos si entienden que nos corresponde pero yo personalmente vos que sos abogada vos podés sancionar a alguien quitarlo de un jornal hay sanciones monetarias no, no hay sanciones eso es ilegal vos si me tenés que sancionar me tenés que suspender si vos entendés que tenemos que marcar no podés sacar un supervisor a hacer las funciones de un técnico eso es ilegal pero ojo pero además nos están sacando nos están sacando plata de nuestro sueldo cuando cumplimos nuestro horario y estuvimos y no te negás a hacer tu tarea nunca nos negamos nos negamos a hacer tarea que no nos corresponde y nos sacan un jornal una sanción monetaria es eso no en la empresa decían que lo tomaban como un paro y la abogada decía que era una sanción ni siquiera saben como decirlo nos quieren desarmar cuesta creerlo cuesta creerlo pero es así es que no es que cueste creerlo es que te golpea fuerte que pase en tantos lados que pase en tantos lados esto que está pasando y si te mandas a hacer una tarea que la cual no te corresponde por categoría y la haces no quedó del todo bien no me estás pagando por esto es que ustedes van así a darse contra esa pared no tienen otra porque están como solos en esa lucha por suerte digo somos un sindicato bastante unido y hacemos las cosas unidas y somos la gran mayoría y por suerte digo hay respaldo de los compañeros porque si no estaríamos a disposición de no sé de limpiarle los vidrios a los abonados por suerte tenemos un sindicato que está unido y sabe lo que quiere y sabe lo que es ley que es lo que queremos que se cumpla pasa claro la empresa manda gente a seguro de paro te saca plata de tu sueldo porque también otra cosa vos agarrás tu recibo y te dicen adelanto tanta plata vas y le decís yo no pedí ningún adelanto se fijan en la computadora y dicen ah no pero tuviste una multa tal fecha eso es ilegal eso es ilegal ni siquiera te avisan y de eso tampoco dice nada el ministerio el ministerio dijo que eso es ilegal pero no los puede obligar nosotros tenemos que llevar a juicio para que realmente obligara a la empresa que cumpla la ley el ministerio no puede obligar no los puede obligar ellos determinan en inspección nosotros todavía no fuimos a inspección Equital no fue a inspección queríamos negociar quisimos negociar bipartita que nos tomaron el pelo quisimos negociar tripartita nos tomaron el pelo ahora Romero se puso ahí de por medio creo que por lo menos ahora creo que podemos rumbear las cosas eso ustedes ahora el 17 que tienen reunión el 17 a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una noticia más porque sería interesante si ustedes pueden después de esa reunión venir por acá como sigue el conflicto no sé si el mismo jueves o podemos arreglar para el sábado también también perfectamente perfectamente el sábado de mañana de mi parte no tenemos el sábado de mañana que he dicho ya de paso le mando un saludo a la gente de gente de Aguascoliente ahí está aunque se los vea de noche nomás pero sería bueno si que vinieran porque hay que saber cómo sigue esto está bueno tener ahí va que nos hablan las puertas siendo el sindicato de la comunicación no tener no tener prensa siendo el sindicato de la prensa no tener prensa lo que pasa que es otro tema pero el tema de los periodistas hay años años y años que ha ido vos una cantidad de periodistas los encontrás y son mini ¿cómo que se llaman? las microempresas microempresas son responsables unipersonal en el caso estos sindicatos en el caso de nuestros somos sindicatos nuevos tenemos 6 años de formado es otra situación claro estamos haciendo camino de andar no es fácil pero bueno no es que en realidad lo que es APU la asociación de prensa uruguaya es más bien el sindicato de las comunicaciones hoy en día porque lo que es el cable tiene muchísimo afiliado en APU Pregunta acá Ana del Pinar ¿qué actitud tiene el PICNT frente a esta situación que se está dando con ustedes? Nosotros no lo vemos gracias no lo vemos trasladado todavía al PICNT si bien el presidente de APU integra el PIC pero la venimos llevando nosotros creemos que o pretendemos que las empresas entiendan la situación y bueno no tener que llegar al PICNT vemos como evoluciona esto si no bueno si le golpearemos las puertas y seguramente estén abiertas como siempre no hay inconveniente no lo hemos trasladado todavía el tema al PICNT puerta que golpear hay si lo peor es que no puede pasar que se cierren las puertas pero no de momento no y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir con las puertas si o alguna otra medida vamos a tener que tomar bueno vamos a quedar en eso entonces el 17 de enero ustedes tienen la reunión y sería bueno que después de esa reunión puede ser el mismo jueves puede ser el viernes puede ser el sábado ustedes se den una vuelta por acá ahí está y lo coordinamos esperen venir con novedades con novedades positivas exactamente por lo menos reintegren los compañeros que es lo que realmente nos importa hoy en día eso lo que realmente queremos es que reintegren a los compañeros es un achandaje lo que hizo la empresa un achandaje dijo bueno está bien entonces va a intentar te retomo a los trabajadores y vos dejás de reclamar esto ahora hacen eso toman rehenes constantemente los trabajadores preferimos que vuelvan a trabajar los seis compañeros de seguro y los otros seguiremos adelante los compañeros de seguro de paro van a las asambleas y ellos dicen nosotros queremos seguir con las medidas de lucha pero yo quiero nosotros queremos recuperar los puestos de trabajo porque son familias que están pasando mal porque son amigos y sabemos que están pasando mal de la tercerizada que no aparece acá encuentran a todo el mundo y para peor este hombre se dice que está está cableando fibra óptica y sin embargo no está a nombre de él y está totalmente perdido y tiene su empresa en fibra óptica se va a encontrar esa empresa de fibra óptica vos sabés que la están buscando y es difícil no es difícil tan difícil se lo traba la tierra se lo traba la tierra parece broma pero sí bueno les agradecemos mucho que hayan venido Fabricio Nesta Gonzalo Brando y Gonzalo Morales y quedamos a la espera de novedades por supuesto si hay otros trabajadores que están con situaciones que tienen que ver con esto que se comuniquen también es importante que se conozcan muchas gracias